Ánfilo, hace día está por preguntarte ¿Qué de la vida de la sobrina esta tuya? La que se fue con la que se fue para... Ánfilo, Ánfilo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡Bronca, bronca! ¡Ve acá, ve acá, Ruperto! ¿No es bronca? No, no es ninguna bronca No me digas que tú estás, oye, a la edad tuya se ve ridícula, estás mirando hueco esas cosas ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Los vecinos de frente Están recogiendo Una lucha con los vecinos de frente Que se vayan, etcétera, etcétera Áfilo, en ochenta y pico Yo antes de caer en coma, tú nunca tenías problemas con los vecinos de frente Pues todo lo que hacían, esa lucha con los vecinos de frente No, hombre, es que lo que quiero saber Porque sí, están recogiendo de pronto y no se sabe para dónde van Y aparte, desde que esa gente se mudaron para acá, para este barrio Se les ha tratado bien, con todo el respeto que se merece Aquí todo el mundo se trata bien Tranquilo, capaz que los que tienen calor van a refrescar Y después entonces regresan Tranquilo con eso, no te preocupes Oye, bueno, dime, no me respondiste lo que te pregunté ¿Qué me preguntaste? Ah, pero tú no me escuchaste Áfilo, te estás poniendo viejo Mira, tu sobrina, la de Cienfuegos Sí ¿Qué de la vida de ella, de la mamá, de esa gente? Ah, mi sobrina Ella sí, dice, pues para Cienfuegos ¿Tú te acuerdas de ella? Sí, 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 sí Ah, sí Converso con ella casi toda la semana Muchacho, pasando un trabajo Porque la hija de ella Ahora terminó el pre Y le está dando una guerra Muchacha, la muchachita Entonces ahora Es una edad compleja Sí, 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 de una edad complicada Entonces la madre me dice Tío, yo hablo con ella Yo quiero que Imagínate tú Que ella tenga una vida próspera Que sea Y quiero que No quiero que se vea en mi espejo ¿Me entiendes? ¿Y qué cosa fue la madre de ella? ¿Qué cosa fue ella? La madre Ingeniera Ingeniera civil Espérate, espérate Tú me vas a ver loco A mí no entiendo ¿Pero cómo que ingeniera? Yo no entiendo eso Si no, eso mismo me pasa a mí Yo no entiendo Yo no entiendo Porque el mundo está loco así Tú sabes cómo es la cosa Ahora resulta que la madre Está brava porque a la hija Le iban a conseguir Ya le tenían conseguido un trabajo En un hotel de los Cayos De auxiliar de cocina Ajá Y la muchachita Quiere coger la universidad Tú sabes cómo está la familia Tirar por el pibes La cosa que yo no entiendo En los ochentos Todo el mundo estaba loco Por ser arquitecto Ser abogado Ser ingeniero Hasta monau Josefino ¿Te acuerdas de Josefino? Que es merma humana Sí, sí, sí Cuando dormía Ana de Otamayo en el coma Pensaba que podía ser Sí, todos los niños Querían ser comonautas Y yo caí en los ochentiséis En coma Había un comonauta Y ahí más me imagino ¿No? Eh, antes de educar en coma Sí, teníamos un comonauta Y después de la hora Que te despertaste No, seguimos Tenemos un solo comonauta Seguimos con un solo comonauta No, no, es una carrera difícil Una carrera difícil A más Si es complicado Viajar de una provincia a otra Dime tú Para otro planeta No, no Se nace como así Tú haces Tú haces Conociste un enguerzo Oye, pues ahora La gente lo que quiere hacer Es taxista, maletero Pontero a un motel Así mismo es Y eso está bien Eso está bien Que la gente piense En un trabajo Que les resuelva Su situación económica Pero también hace falta Personas que diseñen Un puente Que diseñen un puente Que diseñen un edificio Que te dan Un trasplante de corazón Tú sabes Quien tú me recuerdas ahora Susano ¿Tú te acuerdas de Susanita? Susanita, sí En el 85 Ella se fue Para la extinta RDA A estudiar Ingeniería nuclear Amiga tuya Sí, sí, sí Susanita, sí Ella no fue la que se tuvo que... Allá en la RDA Se tuvo que mandar a correr Porque por poco le cae el muro ese arriba Sí, sí, el muro Que se cayó Lo tumbaron ahí Lo tumbaron, sí, sí Muchacho Bueno, ella en la extinta RDA Se empata con el padre De los hijos de ella Sí Que se hizo especialista en metro Fue allá a estudiar lo del metro ¿Tú te acuerdas del metro de La Habana? Eh, que si me acuerdo del metro de La Habana No, no, a ver Yo me acuerdo de cuando se iba a hacer el metro de La Habana Ah, eso es lo que quiero decir Sabes que eso es un proyecto que se empezó a hacer El proyecto del metro de La Habana Que avanzó Eso mismo, un metro Ah, no puedo decir Pero se llamaron hueco y todo eso Sí, sí, sí Me acuerdo Dificultades Sí Ahora, el marido de ella Que era especialista en metro Estaba viviendo en Cuba De eso De especialista en metro Se hizo Ah, de lo mismo que estudió Especialista en metro Sí Sí, en el metro de arena En el metro de reserva El metro en un rastro está trabajando Ah, un billete que está haciendo El de... Mentira Ahora, lo que iba a contar Todo lo que vende es coge metro de arena En cualquier momento me la parezco ahí A ver si tiene metro ni de sol Está simpático con hoy Atiéndeme a mí Sí, sí Ella estudió ingeniería nuclear S en la RDA Y está trabajando Gracias a su carrera Muy bien ahora aquí en Cuba Ah, ¿verdad? Sí, sí Ingeniera nuclear Qué lindo No, no, no Ella como tuvo que estudiar Alemán Está de guía turista O sea, de turismo Sí, sí, sí Y de la más bien Oye, eso, ¿verdad? Que todo eso se usa mucho el alemán Sí, porque date cuenta Que Alemania es el tercer país Que más, más Manda turista Para acá Para el país Oye, Roberto Pero verdad que tú estás informado Después dice que hay 28 años en coma Te estás actualizando Por cierto, ahora que tú hablas de turismo Casualmente estaba yo leyendo el otro día En el periódico La cantidad de cubanos Que dicen que se hospedan en los hoteles Ah, sí, son miles Yo lo estaba leyendo Miles de cubanos Miles, miles, miles Yo no podía creerlo Miles de cubanos Y yo Dicen que cada año Miles de cubanos Y yo me pregunto Si un cubano Se hospeda más de una vez en el año ¿Es el mismo cubano? ¿Os lo vuelven a contar? ¿O cómo sería eso? Porque por ejemplo Ricardo, el de la esquina Se ha hospedado tres veces en el año No son tres cubanos Que se han hospedado Es el mismo que repite No lo puedes estar contando así Porque si no, imaginas tú De aquí a un tiempo Habrán ido 11 millones de cubanos Y yo aquí sin moverme La vejea te ha dado Por estarte haciendo preguntas ¿Verdad? Por cierto, Ricardo Ese es de la esquina ¿A qué se dedica? Además de ir a Barradero Tiene un negocio Tiene una cosa Que parece que es rentable ¡Ah, caramba! Ahora que dice rentable A lo que venía Fíjate que llevo Ahora aquí hablando contigo A lo que venía era eso Te quiero hablar de un negocio Muy rentable Y quiero comentártelo Tú, hablando a mí De un negocio De un negocio No te vas a poner como chequera No, no, no Las chequeras son kilos Acuérdate que los negocios Con Ruperto Es para recoger dinero con palas Con palas cuadradas Para arriba del camión Y apúrate que nos coges a la noche ¿Tú sabes que los negocios míos son así? Estoy pensando en un negocio Y escucha bien Es una empresa que gestiona El 20% de ganancia neta Por encima de la inversión ¿Vente por ciento? Bueno, 20% parece bueno ¿Sí? ¿Y en qué tienes que invertir? No, ese es el problema Que no hay que invertir Eso es lo bueno del negocio No tienes que invertir en nada Movimiento financiero Escuche Yo lo que voy a hacer Es que a las personas Les voy a comprar un capital Por debajo del valor real Dinero que ellos van a perder De otra forma Y entonces Ese dinero después yo Lo revalorizo Lo revalorizas A ver, a ver Porque no entendí nada Roberto ¿En qué consiste el negocio? Explícamelo ya En palabras como tal Bien, ¿eh? Escuchen Es fácil En una parada de guagua En una parada de guagua Yo doy cuatro pesetas a una gente Y ellos me dan un peso Ellos pierden una peseta Es verdad Pero perderían 60 kilos Si suben a la boda Porque los choferes Nunca tienen vuelta Todo el mundo sale ganando Bueno, negocio para todo el mundo Menos para choferes Bueno, bastante negocio En eso yo ya, ya, ya Ruperto, Ruperto Pero a ver Ese negocio existe hace rato Tú me lo vienes a decir así Eso se llama pesetero Ese negocio es pesetero Y tú lo dices Como si estuvieras hablando Como si estuvieras en la bolsa de valores De Wall Street Cuidó Y llegó la rigura Que se pará Que se pará Sí, sí, sí Ahora sí no te viene a poder Punto en boca Punto en boca Mueve negocio Sanita Sanita No, es que tú no quieres entender Que hay que preguntar la cosa Eh, yo la arrupe Llevo media hora discutiendo Con Pampo Y le dije que me voy Porque me va a dar algo chico Te lo dijo Facundo Ese día ¿Tú te acuerdas cuando lo dejó de delegado? Sí, sí Le digo Usted solo tiene que dar respuesta A los planteamientos No solucionar los problemas Bueno, digo respuesta A los planteamientos Solucionar los problemas Te volviste loco ¿Tú te volviste loco? Y después entonces ¿Eh? Perdido Y la gente ¿Dónde está el paúfilo? ¿Dónde está el paúfilo? ¿Es o no es? El que estaba Estaba en cama A ver si te da otro Sin bomba o suerte ¿Eh? Cuidadito Tienes que cuidarte Oíste Tienes que cuidarte Cuidadito 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 Y Wall Street Víos Atiende para acá Te traigo la última Estoy escogiendo arroz Chequera Y está bastante sucido Viejo Esto va a ser un cambio En tu vida Farándula A partir de ahora Tu vida va a dar Un giro de 360 grados Chequera ¿Cuántas veces Te voy a explicar Que si tú quieres Que tu vida mejore No puede dar un giro De 360 grados Porque 360 grados Yo no sé Para qué yo te lo explico A ti Que será un giro De 180 grados Que es mejor Ya comenzaste Es catimapafi 360 grados Es más que 180 Farándula NTP ¿Qué? ¿Es eso? ¿NTP? ¿Qué es eso? NTP Que no tengo palabras Yo contigo me quedo sin palabras No tengo palabras Chequera 180 grados Es el giro Que tú tienes que dar Porque si tú giras Yo no sé para qué te explico Chico ¿Estás bueno ya? Bueno ya Me explico todo A ti Mira Déjame explicar Yo no entiendo Eso que tú dices Que el hombre El amigo tuyo ese Te va a vender Unos efectos electrodomésticos Rebajados Rebajados Pero rebaja 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 De verdad O rebaja Como en la tienda Que de 375 Te lo rebajan A 370 Viejo Prácticamente regalado Farándulas La tienda La tienda le vende Los equipos Por mesmas Porque tienen un rayoncito Un poquito de humedad Y eso Pero funcionan al kilo Ah sí Bueno pero por muy rebajado Que sean esos equipos Nosotros no tenemos Ni un kilo para comprarlo Así que no sé ¿Qué vamos a hacer? Es ahí donde entra La inteligencia del cheque Ah porque nos dejaste afuera Ah no no Pero dile que entra la inteligencia Vamos a abrirle la puerta No que entre por debajo Si la inteligencia tuya Seguro cae por debajo De la puerta Compadre Es el chucho Y ponte para el negocio Atiende para acá Mira Hoy estoy simpaticón Sí 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 ya te veo papito Es a la gracia Andy Ponte para el negocio Atiende para acá Mira Dentro de los equipos Hay un taladro Y Chacón está loco Por comprarse un taladro Ajá Ya ya hablé con él Ahora con el dinero Ese taladro Compramos los otros equipos Porque yo le voy a vender El taladro Bien vendido a Chacón No sé chica No sé Yo veo eso todo muy turbio ¿Quién es el amigo tu? Pafi Piensa que es Un pantalla plana 32 pulgadas Y una lavadora Semi automática Lo que más tú necesitas Viejo co Un pantalla plana Un pantalla plana Eso que coge una piel de canales Y que se ve lindo así Y grande así en la sala Eso mismo Ya 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 sé que estás embullados Voy a buscar los equipos Voy a dar con el tipo Que él propuesta Él es mi junta Tranquilo Oye 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 Chiquera Oye Chiquera Oye Chiquera ¿Quién es amigo tuyo? ¿Quién es amigo Chiquera? No se acuerda No se acuerda No se acuerda Tú seas más grande No, no, no No estás tocando Chiquera No estás tocando ahí Óyeme Capaz que le echemos a perder Se rompe la lavadora Y después La pena En el lío que nos metemos Con el amigo tuyo Y después viene a exigirnos Y a decirnos Que la rompimos Oye Aguaje No va a exigirnos nada Farándula Que sí Chiquera Que sí Que te digo que sí Que después Aguaje viene Y dice ¿Quién fue que tú mencionaste? ¿Tú mencionaste Aguaje? Eh, este No Digo Sí Ay mi madre No lo puedo creer Yo no lo puedo creer Chiquera ¿Por qué tú no me dijiste Que Aguaje eres Que te estaba dando todo esto? Que yo no quiero hacer Ningún negocio Con Aguaje, chico Ya, viejo Ya, cálmate Mira Están tocando la puerta Seguro Chacón Que viene a buscar el taladro Bueno, pues te voy a decir una cosa Esto ahora mismo Si vas de esta casa Que no lo quiero Y ahora le voy a decir a Chacón Que aquí no se vende nada Lo que pasa Lo que pasa Al blefifario Ah, falcundo Con su permiso Acá compañero Ramírez Compañero de la provincia De la provincia Ah, sí Mucho gusto Ah, pero pase, pase, pase Sí, sí Necesitamos conversar con usted Gracias, Suto Usted ha tocado con un apurillo Así Yo dije Ay, ¿qué pasará? Bueno, Marfil Realmente Las circunstancias Que nos traen aquí a su casa No son muy buenas ¿Ah, sí? Lamentablemente Nuestro barrio Se ha visto involucrado En un incidente Bastante penoso A la cual le hemos dado Una rápida respuesta Para corregirlo Sí Por supuesto que sí Y estoy seguro Que después de resolver Este penoso incidente Nuestro barrio Va a ser más fortalecido Que nunca Con el espíritu Que nos caracteriza Porque según Facundo ¿Usted está en disposición De colaborar con nosotros? Por supuesto que sí El compañero Pan Felipifanio Siempre ha sido Un compañero integrado A la sociedad Un compañero Que siempre ha dado Paso al frente Facundo, por favor Dejaría que él respondiera Bueno, sí, sí Este, pero ¿De qué se trata? Que tengo que responder Perfecto Le comento En los últimos días A raíz de De los avatares Del huracán Irma Ah, Irma No mencioné ese nombre Exactamente Un grupo de elementos Inescrupulosos Sí Inescrupulosos Aprovechando la situación Se dedicaron a sustraer De algunas tiendas Determinados Artículos Bueno, pero eso Pasa también Fuera de la temporada Ciclónica Perdón, no O sea, quiero decir Que sí Que he estado En tanto de eso Por la prensa Por la televisión Y es una cosa Muy fea Bochornosas Bien Prosigo La mayoría De estos implicados Ya han sido detenidos Ajá Pero según información En este barrio Existe un ciudadano Que puede también Estar implicado En estos hechos ¿Ah, sí? Nada más y nada menos Que el compañero Ángel Bueno Más conocido como Aguaje Que ya fue capturado Y en estos momentos Está siendo trasladado Hacia la unidad ¿Ah, sí? Ajá Sí Aunque a falta De elementos Que refuercen Su delito Suponemos que Dichos artículos Han sido vendidos O Están escondidos Así que Profesor Epifanio Si usted tiene Algún conocimiento No sé Si ha escuchado algo Si ha visto Algún movimiento raro Con el compañerito Aguaje No sé Si sabe algo Podría Informando Bueno, yo Precisamente Yo Yo lo que Lo que quería decir Es que Ahora cuando yo me recupero Enseguida Les digo Que me está faltando Un poquitico el aire Tómese su tiempo Que sabemos que es un asunto Bastante delicado Y estoy completamente seguro Que todo el peso de la ley Caerá sobre esos delincuentes Sí, sobre esos delincuentes Y sus cómplices ¿Sí? Sí Por fin que usted no lo crea Muchas personas inconscientes Se aprovechan de esa situación Para adquirir dichos artículos Por supuesto A bajo precio Y después se hacen los inocentes Que si no sabían nada Que si Que si no son culpables Sí, sí, sí Pero bueno A lo mejor a veces Uno Una persona ingenuamente Sin darse cuenta Uno No, 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 no Pánfilo, no Aquí no hay ingenuidad Que valga Pánfilo Epifanio Tanta culpa tiene Como el que amarra a la vaca Como el que le mata la pata Bueno, bueno Puede ser que alguien Que no, Pánfilo Que no Óigame El que compró sus equipos Es tan delincuente Como el que se los robó Y de no ser así Le va a costar bastante trabajo Demostrar lo contrario Que yo me imagino Que con un par de semanitas Tras la reja Hable todo lo que tenga que hablar ¿No vendrá compañero Ramírez? Sí, sí, también Pero dejemos hablar Al compañero Pánfilo Seguro tiene algo importante Que decir ¿Yo? Sí, claro Este, sí, 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 sí Claro, claro Yo lo que quería decir Era que este Rechazo Enérgicamente Este Esas conductas Que son inescrupulosas Conductas negativas Y que lo único que hacen Es dañar Compañero Pánfilo Usted tiene algo en concreto Que informar Ah, que informar Sí Que denunciar Una denuncia Sí Este No, yo Voy a tomar algo Un momentico Que tengo Una Una Parece que tengo una basurita En la ganta De seguida vengo para acá De seguida vengo para acá ¿Qué? ¿Esa qué? ¡Eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Hombre, don mío! ¿Qué pasó? Chacara Chequera, chequera, que todos estos... ¡Ay, ya lo toqué ya! Ahí están mis huesas ya. Chequera, que todos estos equipos se los llevó a Guaje de una tienda cuando pasó el huracán Isma. ¿Pero se los robó o salieron flotando? Salieron flotando y salieron flotando si a esa tienda no le entró el agua. El que le entró fue a Guaje, a Guaje. Yo te juro que yo no sé nada de esto, conche, que no tengo que ver nada con esto. Bajito, bajito, allá afuera está Facundo con un investigador y están preguntando y todo eso. Ay, madre. Yo me imagino que tú no sabías nada de esto, porque si no, prepárate. No, viejo, viejo, ¿pero qué vamos a hacer? Eso mismo, viejo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos decirle nada a esa venta ahora, porque imagínate tú, ¿cómo vamos a demostrar nuestra inocencia? No nos van a creer, esa gente está en el terro, ese hombre, ese hombre investigador. Ay, madre, capaz que me lleve preso y me da el tercer infarto. Vivo, se me ocurre una idea, se me ocurre una idea. Ven, ven acá. Yo sé cómo a Guaje entra a su casa, llevamos todos los equipos para su casa y punto y ya. Sí, sí, claro. ¿Cómo entra Guaje a su casa? Con el carnet de identidad. Oye, para allá, ¿hasta para entrar a su casa le piden el carnet? No, pa, en fin, no, él se salta el carnet y ya abre, ya abre, cápate y entra y punto. Así, ¿verdad? No, 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 cheguera, no, 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 no vamos a complicar más, va a ser peor. Y entonces, mira, déjame volver a hablar con esa gente a ver si yo cambio y eso. Y estás tú tranquilito aquí. Ni te muevas de aquí, ¿oíste? Ni 180 grados, pa, ni 3 pulgadas. Ay, aquí estoy ya. Discúlpeme que lo hayas hecho fuera, porque, ¿verdad? Sí. ¿Ya se siente mejor, Pánfilo? Mejor. Siempre, siempre, siempre. Siempre uno se... Mejor en qué momento me he sentido mal. Yo estoy perfectamente bien. ¿Te salió diciendo que tenía una basurita? Ah, sí, 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 sí. Verdad que sí, verdad que sí, sí. No, pero fue una obería, porque me miré en el espejo ahí, una pestaña, ya que la pestaña se pone pesadita, y hice así, tú lo mismo, y me la llevé. ¿Y no era en la garganta? También, también en la garganta, la misma pestaña, porque yo la soplo y entonces ella parece, parece que yo la aspiré en la cara. Ah, ah, ah. Bueno, Felipe Fanio, solamente tengo que decirle que casi todos los equipos ya han sido recuperados. Ah, menos mal, menos mal, ¿eh? Bueno, solamente falta lo que presuntamente ocupó el compañero Aguaje, que aquí lo tengo apuntado. Es un televisor de pantalla plana 32 pulgadas. Sí, sí. Un caladro percutor, un microwave, ¿Microwave? Sí, esas cosas que sirven para calentar el pañazo. Ah, sí, sí, sí. Y una lavadora, ¿qué es? ¿Semiautomática? Sí, semiautomática, sí. ¿Y cómo usted sabe qué es semiautomática? No, 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 pero yo no sabía que era semiautomática, yo dije semiautomática por decir algo como podía haber dicho, no sé, que era el EG. Mire, casualmente también es el EG. Sí, 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 pero eso sí yo no lo sabía. Eso no lo sabía. No, no, ni eso ni lo otro, yo no sabía nada de eso. Sin embargo, lo otro sí lo sabía. Que tampoco, que yo no sabía nada, compañero. Es más, mire, yo no digo una palabra más hasta que no tenga adelante a mi abogado. ¿Y usted tiene abogado Pánfilo? No, 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 pero es que uno nervioso dice cualquier cosa. ¡Que me estás poniendo nervioso! Mire, compañero Ramírez, yo creo que se nos ha ido un poquito la mano. Compañero Pánfilo es de plena confianza. Claro que sí, claro que sí. Así que Pánfilo, nosotros vamos a seguir con la investigación. Cualquier cosa ya sabe, nos puede informar. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Esta es su casa. Por aquí, una de las cosas. ¿Qué tal Facundo y compañía? ¿Qué tal? Pánfilo, vine a buscar... Eh, Chacón, Chacón, en estos momentos no puedo atenderlo porque como usted se puede dar cuenta, tengo una visita importante que estoy atendiendo. Pánfilo, atienda a su vecino y deje que hable. No, no, pero es que yo sé... Gracias, gracias, compañero. Eh, Pánfilo, lo que me hace parte de recorrer... ¡Que te calles, Chacón! Que no tiene, que no se le puede dar confianza, que uno no puede permitir que cuando le dé la gana venga e interrumpa, que estoy hablando con una persona. Que usted no conoce a los vecinos. Déjelo que hable, que quizás tiene algo importante que decir. Eh, a ver... No, claro, no te entiendo. Una basurita que tengo en el ojo. No, porque es que tengo una basurita que... Bueno, si vas a decir... Quería decirte, vaya, que vine a ver si Chequera estaba aquí. Ah, ¿ves? ¿Ves? Ay, Chaconcito, Chaconcito, mi amigo Chacón. ¿Ves? ¿Ves que era una bobería? ¿Eh? ¿Es lo que quería? ¿Sabes si Chequera estaba aquí? Pues no está aquí. Chequera no está aquí. Y no lo he visto en todo el día. Si usted lo ve, le dice que pase por aquí, que yo quiero hablar con él. ¿Eh? 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 Dijo que con un bigote igual que usted. ¿Eh? ¿Chequera? Ay, qué bueno que estás por aquí, Chequera. Oye, me te estaba mandando a buscar con Chacon para hablarte de una cosa. El Pánfilo. Él acaba de salir de dentro de su casa. ¿Quién? ¿Chequera? Sí. ¿Ah, sí? Dentro de mi casa, porque como yo no sabía nada. Eh, Facundo, ¿usted cree que su vecino se está comportando de manera normal? ¿Cuál de los tres? Porque al grande le cuesta un trabajo. Eh, Pánfilo Epifario, nosotros seguiremos con la investigación. Ya sabes, cualquier cosita nos informa. Vamos. Sí, vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Porque este... Sí, sí. Bueno, bueno, hasta luego. Chicos, yo no te dije que te quedaras allá atrás en el patio, que no te movieras de ahí. Y, Pú, es que yo vine a preguntarte si Power es lavando. Es lavando, no es lavando, chicos. Ay, ay, cosa más grande, por culpa tuya. Mira, clase bochón, la pena que he pasado, el susto que he pasado, esa gente está pensando. Oye, se va a saber qué está pasando aquí, Pánfilo. Cállate la boca, Checoño. No te dije que te callaras la boca. Mira, me he fue a usar de en medio, a ver si me pongo una pastillita abajo de la lengua. Ay, Dios mío. Ay, Pánfilo, con lo que nos has contado, la cosa está seria, mi amigo. Ni me lo recuerde, barista, ni me lo recuerde. ¿Qué? ¿Papel sanitario? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo de dónde lo saqué? ¿Papel sanitario que me quedaba ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Ah, me acaparando. ¿Acaparando nada, señora? Ah, me acaparando, oye, ahora un día con el papel sanitario, no se preocupe que ya va a aparecer ya, ya se, ya dijeron que en noviembre va a volver el papel sanitario. Menos mal. La gente lo que tiene que hacer es comprar guayaba, que estriñe y ya. Mira lo que le pasó al muchacho de la esquina, a Freddy, el de las cadenas de oro. Sí, ¿qué pasó? Lo asaltaron para arrebatarle un paquete de papel sanitario, ni le tocaron las cadenas. No me digas eso, me da barbaridad. Pero la situación está tensa, Barista. Mi situación ahora mismo es muy tensa. ¿Pero qué es lo que usted piensa hacer, Pánfilo? No sé, no sé, Cachita, no sé. Resulta ser que ahora Ruperto, Chequera y Chacón están preparando un plan para resolver la cosa, pero yo ni sé lo que van a hacer. Yo no lo quise ni escuchar. ¿Un plan de Ruperto, Chequera y Chacón? Así mismo. Mire, Pánfilo, yo creo que lo mejor que usted hace es llamar a Facundo y a ese hombre y decirle la verdad. Al final usted no tiene culpa de nada. Es verdad. Tienes razón, tienes razón. Yo no tengo culpa de nada. Yo soy inocente. No tienes que decir nada. Pero nada, nada, ni poquito. Oíste, Barista, Barista, yo tengo que hablar con esa gente. Se lo voy a decir, voy a buscar ahora mismo a Facundo y al otro señor ese, a Ramírez, y le voy a contar toda la verdad que va a pasar si yo no he hecho nada. Yo soy inocente y ahora mismo, Cachita, si usted puede, me busca a Chequera y le dice a los otros dos también, a Chacón y a Ruperto, que aborten el plan, el que sea. No sé lo que estaban haciendo. Que yo voy a ir con la verdad por delante. Ahora mismo voy a buscar. Yo los llamé porque quiero decirles toda la verdad. La verdad siempre es por delante. Y es que yo sé dónde están esos equipos que ustedes están buscando. ¿Cómo? Pero, Pán Flipifani, usted lo sabía y no dijo nada. Ocultar información es un delito. Yo lo sé, yo lo sé. Pero es que me puse nervioso. Si para eso los mandé a buscar, para decirles toda la verdad. Esos, esos equipos que ustedes están buscando están en, están aquí en mi casa. ¿Cómo? Lo dije, Facundo, que Pán Filo estaba involucrado. ¿Ven por qué yo no dije nada? Porque enseguida van a sospechar de mí. Mire, Pán Flipifani, yo no puedo creer lo que usted está diciendo. Si usted no tiene nada que ver con Aguaje, ¿cómo es que los equipos están aquí en su casa? Porque Aguaje se los dio a Chequera. Y usted sabe que Chequera no piensa las cosas. Bueno, él no piensa. Pero Chequera no sabía que sus equipos eran robados. Porque Chequera puede ser cualquier cosa, eso sí se lo digo a ustedes. Chequera puede ser cualquier cosa, medio tonto, animal, bestia. Pero de lo que estoy seguro es que Chequera no es un delincuente. Bueno, ni músico. De eso también estoy seguro. No, 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 Aguaje no puede hablar nada. Pán Filo, créame que al final todo el mundo habla. ¿En qué parte de la casa están los equipos? Ah, sí, 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 pasen para acá. Están aquí en el patio, pasen. Rogelio, mándame la técnica para acá. Adelante, Pán. No, sí, sí, porque la cosa es con técnicas y todo. Adelante. Con un chorno con los vecinos. Venga, pasen, pasen para acá para que vean dónde están los... Para que vean dónde están los... ¿Dónde están los...? ¿Dónde están? ¿Qué broma es esta? Usted se está burlando de nosotros. ¿Eh? Pan Felipifanio, creo que a partir de este momento ya no lo podré defender más. A ver, a ver, a ver, que señores, que le estoy diciendo que ahora mismo estaban todos los equipos aquí en el patio. Facundo, Pan Filo está intentando ganar tiempo para algo. Si no nos llevamos los equipos, nos los llevamos a él. No, 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 momento, momento, señoras. Nos estamos poniendo nerviosos, incluso yo más que ustedes. Momentico. Suave, compañero, suave, suave, que me están gastando la suela y zapato. La del izquierdo, porque el derecho me está ensuciando la merda. Esto tiene que ser un error. Esto tiene que ser un error, compañero. El error lo está cometiendo usted, Pan Filo. Facundo, abra la puerta. No, no. Compañero Ramírez, vamos a tratar de entender la situación. Sí, 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 la situación. Vamos a entenderla. Eso es lo que yo quisiera, pero no puedo. Primero, Pan Filo dice que sabían dónde están los equipos, pero no estaban. Ahora dice que están y no están. Me estoy poniendo nervioso. Yo se lo expliqué que es una cosa que es así, que ha pasado, que es un enredo. Pero yo no tengo culpa, compañero. Tienes que creerme. Soy una persona honesta. ¡Parándola! 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 ¡Acabamos de descubrir dónde están los equipos robados! No, no, no. Chequera, chequera. Cállate la boca. No hables nada. ¿Pero por qué no, Panfi? Si es un mérito de todo. Explícale, Rupert. No. Permiso, permiso. Usted tiene cara de policía. Esa día que nosotros nos enteramos por el compañero Paz y lo que había era una serie de estírculos rojos en el barrio, formamos seguida, activamos la VRR. ¿La VRR? ¿De dónde ustedes sacaron una VRR? No, la VRR, brigada de respuesta rápida. Y entonces ahí empezamos el trabajo de continuar el informe y todo. Y bueno, como yo ya había observado a Chusodicho Aguaje merodeando por el Chusodicho Patio del edificio que está aquí al doblar, ahí abandonado, bueno, nos personamos ahí en el Chusodicho Patio, y en un Chusodicho Yerbasar, Chusodichamente, encontramos los Chusodichos Electrodomésticos. ¡Qué payasada es esta! Facundo, aquí todo el mundo está implicado. ¡No, no, no! Oigan, pensé que casi nos lo llevábamos presos. ¡Nervioso! Se lo dije, Ramírez, se lo dije que aquí en el barrio todo el mundo es buena persona, viejo como todo, ¿se aclaró? Claro que sí, todo fue una confusión que fue creciendo y creciendo, producto de los mismos nervios, nos pusimos nerviosos. Lo importante es que recuperamos la mayoría de los artículos, aunque siempre queda algo por recuperar, por lo cual continúo trabajando y espero no tener que volver. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Entonces! ¡A festejar, a festejar! ¡Y con calidad, con calidad! ¡Ah! Reparte los vasos. La visita primero, la visita primero. Reparte ahí. Mira lo que he conseguido. Compañero, ¿dónde usted compró esa botella? ¿Comprar esto? No, 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 no. Esto es con balas trazadoras, no tengo esto. Esto fue un regalo. ¡Un regalo! Un regalito, porque te digo una cosa oficial. La tiene la mujer de Pululu. Sí. Una jevita que yo tengo. Écheme, es un regalito. Oye, como tiene mujeres y hombres. Te voy a explicar ahora cómo fue la cosa. Mira, una cañonera. En medio del ciclón. Fíjate esto. Yo vivo en una zona baja. No, no, no. Pero no me estás echando. No me estás echando, no voy a tomar. Un momento, chico. Aguanta ahí. Y entonces, en la inundación en mi casa, yo por aquí por la cintura. Empiezo yo a mirar, la puerta se me había quedado abierta. Sí. Y venía así, mira. Así, por delante. Sin poner intermitente, dobla para mi casa. Y entonces, bueno, me caí en la mano. Yo estaba así, aquí. Yo estaba aquí. Me parecía un barquito portugués. Y lo cogí. Ven acá. ¿Y ese barquito portugués estaba solo o es una flotilla? Supongo yo que sea una flotilla. Cuando yo salí, la gente estaba con flotilla. Supongo que sea, pero bueno, a mí me tocó una. ¿Rogelio? Sí. Sí. Mándame la brigada para acá. Sí, no, un momentico. Espérate, que esto no es casa para los monos. No, 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 no. ¿Qué cosa es esto? No, 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 no. ¿Qué cosa es esto? No, 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 no. Va a ser un cusero, ¿eh? No, no, la policía para acá, chico. No, no, la policía para acá, chico. No tienes a enredar la cosa. No, no, no. Vete para tu casa. No, no, no. 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 No, 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 no. Que esto salió de la tienda flotando. ¿Qué parece? Calle en mi casa, chico. No, chico, que tú no te pides que te pase a ti. Que tú te pides que es esto. Españero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Por rica, no, no. Qué gracioso, ¿sabes? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Otra historia, otra historia. ¡Aguaje! Yo te juro que yo no sé nada de esto, conche. Yo no tengo que ver nada con esto. Bajito, bajito, allá afuera está Facundo con un investigador y están preguntando y todo eso. Madre. Ay, madre. Yo me imagino que tú no sabías nada de esto, porque si no, prepárate. No, viejo lumbido, ¿pero qué vamos a hacer? Eso mismo digo, viejo, ¿qué vamos a hacer? No podemos decirle nada a esa gente ahora, porque imagínate tú cómo vamos a demostrar nuestra inocencia. No nos van a creer, se están enterados, ese hombre investigador. Ay, madre, capaz que me lleve el precio y me da el tercero infarto. Viejo, se me ocurre una idea, se me ocurre una idea. Ven acá. Yo sé cómo Aguaje entra a su casa, llevamos todos los equipos para su casa y punto y ya. ¿Sí? ¿Sí, claro? ¿Cómo entra Aguaje a su casa? Con el carnet de identidad. Oye, para allá, ¿hasta para entrar a su casa le piden el carnet? No confío, no, él se saca el carnet y abre, ya abre, escárpate y entra y punto. ¿Así? ¿Ya? No, 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 chiquera, no, 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 nos vamos a complicar más, va a ser peor y entonces... Mira, déjame volver a hablar con esa gente, a ver si yo cambio y eso y estás todo tranquilo aquí. Ni te muevas de aquí, ¿oíste? Ni ciento ochenta grados, papá. Ni tres pulgadas. Aquí estoy ya, eh. Discúlpeme que lo hayas hecho fuera porque... ¿Ya se siente mejor, Pánfilo? Mejor, siempre, siempre, siempre uno se... Mejor, ¿en qué momento yo me he sentido mal? Yo estoy perfectamente bien. Usted salió diciendo que tenía una basurita. Ah, sí, 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 sí. Verdad que sí, verdad que sí, sí. No, pero fue una bobería porque me miré en el espejo ahí, una pestaña, o sea que la pestaña se pone pesadita ahí. Hice así uno mismo y me la llevé. ¿Y no era en la garganta? Eh, también, también en la garganta, la misma pestaña porque yo la soplo y entonces ella parece, parece que yo la aspiré en la ca... No, solamente tengo que decir de que casi todos los equipos ya han sido recuperados. Menos mal, menos mal, eh, entonces. Falta lo que presuntamente ocupó el compañero Aguaje, que lo tengo apuntado. Es un televisor, pantalla plana, 32 pulgadas, un caladro percutor, un microwave... ¿Microwave? Sí, esas cosas que sirven para calentar español. Ah, sí, sí, sí. Y una lavadora... ¿Semiautomática? Semi-automática, sí. ¿Y cómo usted sabe qué es semi-automática? No, 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 pero yo no sabía qué era semi-automática. Yo dije, semi-automática, pues, decir algo como podía haber dicho, no sé, qué era el EG. Mire, casualmente también es el EG. ¿Sí? ¿Es el EG? Sí, 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 pero eso sí yo no lo sabía. ¿Eso no lo sabía? No, no, ni eso ni lo otro, yo no sabía nada de eso. Sin embargo, lo otro sí lo sabía. Que tampoco, que yo no sabía nada, compañero. Es más, mire, yo no digo una palabra más hasta que no tenga adelante a mi abogado. ¿Y usted tiene abogado, Báfilo? No, 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 pero es que uno nervioso dice cualquier cosa. ¡Que me estás poniendo nervioso! El mundo habla. ¿En qué parte de la casa están los equipos? Ah, sí, 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 pasen para acá. Están... están aquí en el patio. Pase. Rogelio, mándame la técnica para acá. Adelante, Pancho. Sí, sí, porque la cosa es con técnicas y todo. Adelante. Con los vecinos. Venga, pase, pase para acá para que vean dónde están los... para que vean dónde están los... ¿Dónde están? ¿Qué broma es esta? ¿Usted se está burlando de nosotros? ¿Eh? Juan Felipe Fanio, creo que a partir de este momento ya no lo podré defender más. A ver, a ver, a ver, que señores, que le estoy diciendo que ahora mismo estaban todos los equipos aquí en el patio. Facundo, Pánfilo está intentando ganar tiempo para algo. Si no nos llevamos los equipos, nos los llevamos a él. No, 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 no. Momento, momento, señora. Nos estamos poniendo nerviosos. Incluso yo más que ustedes. Un momentico. Suave, compañero, suave, suave, que me están gastando la suela y zapato. La del izquierdo, porque el derecho me está asociando la media. Esto tiene que ser un error. Esto tiene que ser un error, compañero. El error lo está cometiendo usted, Pánfilo. Facundo, abra la puerta. No, no, no. Mañero Ramírez, vamos a tratar de entender la situación. Sí, 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 la situación. Vamos a entenderla. Eso es lo que yo quisiera, pero no puedo. Primero, Pánfilo dice que sabían dónde están los equipos, pero no estaban. Ahora dice que están y no están. Me estoy poniendo nervioso. Yo se lo expliqué que es una cosa que es así, que ha pasado, que es un enredo. Pero yo no tengo culpa, ya, compañero. Tienes que creerme, soy una persona honesta. Parándula, 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 parándula. Acabamos de descubrir dónde están los equipos robados. No, 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 no. Chequera, chequera. Cállate la boca, no hables nada. ¿Pero por qué no, Pánfilo? Si es un mérito de todo. Explícale, Rupert. No. Permiso, permiso. Ustedes tienen cara de policía. Los supersticiosos, la morudia, bandido. Ese día que nosotros nos enteramos por el compañero Pánfilo, que había una serie de estículos rojos en barrio, formamos seguidas, activamos la BRR. ¿La BRR? ¿De dónde ustedes sacaron una BRR? No, la BRR. Brigada de respuesta rápida. Y entonces ahí empezamos el trabajo y continuó el informe y todo. Bueno, como yo ya había observado al susodicho aguaje merodeando por el susodicho patio del edificio que está aquí al doblar ahí abandonado. Bueno, nos personamos ahí en el susodicho patio y en un susodicho hierbasar, susodichamente, encontramos los susodichos electrodomésticos. ¡Qué payasadas estas! Facundo, aquí todo el mundo está implicado. ¡No, no, no! No, no, no. ¡Jajaja! ¡Ay, sí! Oígame, y pensarte que casi nos lo llevábamos presos. ¡Nervioso! Se lo dije, Ramírez, se lo dije, que aquí en el barrio todo el mundo es buena persona. Vivo como todo, ¿se aclaró? ¡Claro que sí! Todo fue una confusión que fue creciendo y creciendo producto de los mismos nervios, nos pusimos nerviosos. Lo importante es que recuperamos la mayoría de los estados. Esto, el turismo es... Sí, 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 lideramos bien. Oye, eso, ¿verdad? Que todo eso se usa mucho el alemán, eso. Sí, porque date cuenta que Alemania es el tercer país que más manda turistas para acá, para el país. Oye, Roberto, pero ¿verdad que tú estás informado, eh? Y después dice que he 28 años en coma, lejé, te estás actualizando. Por cierto, ahora que tú hablas de turismo, casualmente estaba yo leyendo el otro día en el periódico la cantidad de cubanos que dicen que se hospedan en los hoteles. Ah, sí, son miles, yo lo estaba leyendo, miles de cubanos. Miles, miles, si yo leí, yo no podía creerlo, miles de cubanos. Y yo, dicen que cada año, miles de cubanos. Y yo me pregunto si un cubano se hospeda más de una vez en el año, es el mismo cubano, o lo vuelven a contar, o lo... ¿Cómo sería eso? Porque, por ejemplo, Ricardo, el de la esquina, se ha hospedado tres veces en el año. No son tres cubanos que se han hospedado, es el mismo que repite. No lo puedes estar contando así, porque si no, imaginas tú, de aquí a un tiempo habrán ido once millones de cubanos, y yo aquí sin moverme de la casa. La vejea a ti te ha dado por estarte haciendo preguntas, ¿verdad? Por cierto, Ricardo, ese de la esquina, ¿a qué se dedica? Además de ir a Barradero. Tiene un negocio ahí, tiene una cosa que parece que es rentable. ¡Ah, caramba! Ahora que dice rentable a lo que venía. Fíjate que llevo horas aquí hablando contigo a lo que venía. Te quiero hablar de un negocio muy rentable y quiero comentártelo. ¿Tú hablando a mí de un negocio? De un negocio, de un negocio. No te vas a poner como chequera. No, no, no. Las chequeras son kilos. Acuérdate que los negocios con Ruperto es para recoger dinero con palas, con palas cuadradas para arriba del camión. Y apúrate que nos coja la noche. Tú sabes que los negocios míos son así. Estoy pensando en un negocio y escucha bien. Es una empresa que gestiona el 20% de ganancia neta por encima de la inversión. ¿20%? Bueno, 20% parece bueno, ¿sí? ¿Y en qué tienes que invertir? No, ese es el problema, que no hay que invertir. Eso es lo bueno del negocio. No tienes que invertir en nada. Movimiento financiero. Escuche, yo lo que voy a hacer es que a las personas les voy a comprar un capital por debajo del valor real. Dinero que ellos van a perder de otra forma. Y entonces ese dinero después yo lo revalorizo. No entendí nada, Ruperto. ¿En qué consiste el negocio? Explícamelo ya en palabras, como tal, bien. Escúchame, es fácil. En una parada guagua, en una parada guagua, yo doy 4 pesetas a una gente y ellos me dan un peso. Ellos pierden una peseta, es verdad. Pero perderían 60 kilos si suben a la boa porque los choferes nunca tienen vuelta. Todo el mundo sale ganando. Bueno, negocio para todo el mundo, menos para choferes. Bueno, bastante negocio, en eso yo ya, ya, ya. Ruperto, Ruperto, pero a ver, ese negocio existe hace rato, tú me lo vienes a decir así, eso se llama pesetero, ese negocio es pesetero. Y tú lo dices como si estuvieras hablando, como si estuvieras en la bolsa de valores de Wall Street. Cuido! Y yo, la ricaura que se ha parado, va. Sí, sí, sí. Ahora si no te pides fuera. Punto en boca, punto en boca. Sanita, Sanita. Es que tú no quieres entender que hay que preguntar la cosa. Llevo media hora discutiendo con Pablo. Es que me voy porque me va a dar algo chico. Te lo dijo Facundo aquel día. ¿Tú te acuerdas cuando lo dejó de delegado? Sí, sí. Chequera, chequera, no vayas a ningún... Chequera. Oye, chequera, ¿quién es amigo tuyo? Chequera. No se acuerda, no se acuerda. Tú seas más grande, chequera. No, 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 no estás tocando, chequera. No estás tocando ahí. Óyeme, capaz que le echemos a perder. Se rompe la lavadora y después, es apenas en el lío que nos metemos con el amigo tuyo. Y después viene a exigirnos y a decirnos que la rompimos. Oye, Aguaje no va a exigirnos nada, farándula. Que sí, chequera, que sí, que te digo que sí. Que después Aguaje viene y dice... Eh... ¿Qué fue que tú mencionaste? ¿Tú mencionaste Aguaje? Eh... Este... No... Eh... Digo... Sí. Ay, mi madre. No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, chequera. ¿Por qué tú no me dijiste que Aguaje eres el que te estaba dando todo esto? Que yo no quiero hacer ningún negocio con Aguaje, chico. Ya viejo, ya cálmate. Mira. Están tocando la puerta. Seguro Chacón que viene a buscar el taladro. Bueno, pues te voy a decir una cosa, eh. Esto ahora mismo, si vas de esta casa que no lo quiero. Y ahora le voy a decir a Chacón que aquí no se vende nada. Lo que pasa, lo que pasa. ¡Falcundo! ¡Falcundo! Con su permiso. Eh... Acá el compañero Ramírez. Compañero de la provincia de... De la provincia. Ah, sí. Mucho gusto. Ah, pero pase, pase, pase. Sí, sí. Necesitamos conversar con usted un momento. Qué clase de susto. Usted ha tocado con un apurillo así. Yo dije... ¡Ay, qué pasará! Bueno, Palfrey. Realmente las circunstancias que nos traen aquí a su casa no son muy buenas. ¿Ah, sí? Lamentablemente nuestro barrio se ha visto involucrado en un incidente bastante penoso. A la cual le hemos dado una rápida respuesta para corregirlo. Sí. Por supuesto que sí. Y estoy seguro que después de resolver este penoso incidente nuestro barrio va a ser más fortalecido que nunca, con el espíritu que nos caracteriza. Según Facundo, usted está en disposición de colaborar con nosotros. Por supuesto que sí. El compañero Panfrey Pifanio siempre ha sido un compañero integrado a la sociedad. Un compañero que siempre ha dado paso al frente. Facundo, por favor. Dejaría que él respondiera. Eh... Bueno, sí, sí. Pero, ¿de qué se trata? Que tengo que responder. Perfecto. Le comento. En los últimos días, a raíz de los avatares del huracán Irma... ¡Ay, Irma! No mencione ese nombre. Exactamente. Un grupo de elementos... Inescrupulosos. Sí. Sí. Inescrupulosos. Aprovechando la situación, se dedicaron a sustraer de algunas tiendas determinados artículos. Bueno, pero eso pasa también fuera de la temporada ciclónica. Perdón, no. O sea, quiero decir que sí, que he estado en tanto de eso por la prensa, por la televisión y es una cosa muy fea. ¡Bochornosa! Sí. Pues muy rebajado que sean esos equipos. Nosotros no tenemos ni un kilo para comprarlo. Así que no sé... ¿Qué vamos a hacer? Es ahí donde entra la inteligencia del cheque. Ah, ¿por qué nos dejaste afuera? Ah, no, no. Pero dile que entra la inteligencia. Vamos a abrirle la puerta. No, que entre por debajo, si la inteligencia tuya seguro cae por debajo en la puerta. Vale, es el chucho y ponte para el negocio. Atiende para acá. Mira. Hoy estoy simpaticón. Sí, sí, sí. Sí, ya te veo, papito. Déjale a gracia Andy. Ponte para el negocio. Atiende para acá. Mira. Dentro de los equipos esos hay un taladro. Ajá. Y Chacón está loco por comprarse un taladro. Ajá. Ya ya hablé con él. Ahora, con el dinero de ese taladro, ¿eh? Compramos los otros equipos. Porque yo le voy a vender el taladro bien vendido a Chacón. No sé, chica. No sé. Yo veo eso todo muy turbio, todo. ¿Quién es el amigo tú? Pafi, piensa que es un pantalla plana, 32 pulgadas y una lavadora semiautomática. Lo que más tú necesitas, viejo. Una pantalla plana, una pantalla plana de eso, que coge una piel de canales y que se ve lindo así, ¿eh? Y grande, así en la sala, ¿eh? Eso mismo. Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya sé que estás embullados. Voy a buscar los equipos. Voy a dar con el tipo que él te lo presta. Es mi junta. Tranquilo. Oye, 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 oye. Oye, Chiquera, espérate. Chiquera, Chiquera. No vayas a ningún... Chiquera. Oye, Chiquera. ¿Quién es el amigo tuyo? Chiquera. No se acuerda. 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 Y después que le echemos a perder, se rompe la lavadora y después de la pena en el lío que nos metemos con el amigo tuyo y después viene a exigirnos y a decirnos que la rompimos. Oye, Aguaje no va a exigirnos nada. Farándula. Que sí, Chiquera. Que sí. Que te digo que sí. Que después Aguaje viene y dice... ¿Quién fue que tú mencionaste? ¿Tú mencionaste a Aguaje? Eh... Este... No... Eh... Digo... Sí. Ay, mi madre. No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, Chiquera. ¿Por qué tú no me dijiste que Aguaje eres el que te estaba dando todo esto? Que yo no quiero hacer ningún negocio con Aguaje, chico. Ya, mira, mira. Ya, cálmate. Mira. Están tocando la puerta. Seguro Chacón que viene a buscar el taladro. Bueno, pues te voy a decir una cosa, eh. Esto ahora mismo, si vas de esta casa que no lo quiero. Y ahora le voy a decir a Chacón que aquí no se vende nada. ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Alble Epifanio? Ah, Falcundo. Con su permiso. Eh... Acá el compañero Ramírez. Compañero de la provincia de... De la provincia. Ah, sí. Mucho gusto. Ah, pero pase, pase, pase. Sí, sí. Necesitamos conversar con usted en un momento. Ay, sí. Gracias, Suto. Usted ha tocado con un apurillo así. Yo dije... Ay, ¿qué pasará? Bueno, Epifanio. Realmente las circunstancias que nos traen aquí a su casa no son muy buenas. ¿Ah, sí? Lamentablemente nuestro barrio se ha visto involucrado en un incidente bastante penoso. A la cual le hemos dado una rápida respuesta para corregirlo. Sí. Sí, sí. Por supuesto que sí. Y estoy seguro que después de resolver este penoso incidente nuestro barrio va a ser más fortalecido. Eso, que coge una piel de canales y que se ve lindo así, eh. Y grande, así en la sala, eh. Eso mismo. Ya, ya, ya. Ya sé que estás embullados. Voy a buscar los equipos. Voy a hablar con el tipo que él nos presta. Él es millón. Tranquilo. Oye, oye, oye. Oye, Chequera, espérate. Chequera, Chequera. No vaya a ningún... Chequera. Oye, Chequera, ¿quién es amigo tuyo? Chequera. No se acuerda. 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 No, no, no. No estás tocando, Chequera. No estás tocando ahí. Óyeme. Capaz que le echemos a perder. Se rompe la lavadora y después de la pena en el lío que nos metemos con el amigo tuyo y después viene a exigirnos y a decirnos que la rompimos. Oye, Aguaje no va a exigirnos nada, farándula. Que sí, Chequera, que sí. Que te digo que sí. Que después Aguaje viene y dice... ¿Qué fue que tú mencionaste? ¿Tú mencionaste Aguaje? Eh... Este... No... Digo... Sí. Ay, mi madre. No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, Chequera. ¿Por qué tú no me dijiste que Aguaje era el que te estaba dando todo esto? Que yo no quiero hacer ningún negocio con Aguaje, chico. Ya, viejo. Ya, cálmate. Mira. Están tocando la puerta. Seguro el chacón que viene a buscar al taladro. Bueno, pues te voy a decir una cosa, eh. Esto ahora mismo, si vas de esta casa, que no lo quiero. Y ahora voy a decir a Chacón que aquí no se vende nada. Lo que pasa, lo que pasa... Al prefario. Ah, al fondo. Con su permiso. Eh... Acá el compañero Ramírez, compañero de la provincia de... De la provincia. Ah, sí, con mucho gusto. Ah, pero pasa, pasa, pasa. Sí, sí. Necesitamos conversar con usted un momento. Ah, sí. Qué clase de susto. Que te ha tocado con un apurillo así. Yo dije... Ay, ¿qué pasará? Bueno, Páfilo. Realmente las circunstancias que nos traen aquí a su casa no son muy buenas. ¿Ah, sí? Lamentablemente nuestro barrio se ha visto involucrado en un incidente bastante penoso. A la cual le hemos dado una rápida respuesta para corregirlo. Sí. Por supuesto que sí. Y estoy seguro que después de resolver este penoso incidente, nuestro barrio va a ser más fortalecido que nunca. Con el espíritu que nos caracteriza. Porque... Según Facundo, usted está en disposición de colaborar con nosotros. Por supuesto que sí. El compañero Páfilo Epifanio siempre ha sido un compañero integrado a la sociedad. Un compañero que siempre ha dado paso al frente. Facundo, Facundo, por favor. Dejaría que él respondiera. Eh... Bueno, sí, sí. Este... Pero... ¿De qué se trata? Que tengo que responder. Perfecto. Le comento. En los últimos días, a raíz de los avatares del huracán Irma... ¡Ay, Irma! No menciona ese nombre. Exactamente. Un grupo de elementos... Inescrupulosos. Sí. Sí. Inescrupulosos. Aprovechando la situación, se dedicaron a sustraer de algunas tiendas determinados artículos. Bueno, pero eso pasa también fuera de la temporada ciclónica. Perdón, no. O sea, quiero decir que sí, que he estado en tanto de eso por la prensa, por la televisión... Y es una cosa muy fea. ¡Bochornosas! Bien, prosigo. La mayoría de estos... ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! Ay, Dios mío! Ay, Pápido, por lo que nos has contado las cosas está seria, mi amigo. Ni me lo recuerdes, baristas, ni me lo recuerdes. ¿Qué? ¿Papel sanitario? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo de dónde lo saqué? ¿Papel sanitario que me quedaba ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Ah, acaparando. Acaparando nada, señora, acaparando. Oye, algún lío con el papel sanitario. No se preocupe, que ya va a aparecer ya, ya dijeron que en noviembre va a volver el papel sanitario. Menos mal. La gente lo que tiene que hacer es comprar guayaba, que estriñe, y ya. Mira lo que le pasó al muchacho de la esquina, Freddy, el de las cadenas de oro. ¿Qué pasó? Lo asaltaron para arrebatarle un paquete de papel sanitario, ni le tocaron las cadenas. No me digas eso, que barbaridad. Pero la situación está tensa, baristas. Mi situación ahora mismo es muy tensa. ¿Pero qué es lo que usted piensa hacer, Pánfilo? No sé, no sé, Cachita, no sé. Resulta ser que ahora Ruperto, Chequera y Chacón están preparando un plan para resolver la cosa, pero yo ni sé lo que van a hacer. Yo no lo quise ni escuchar. ¿Eh? ¿Un plan de Ruperto, Chequera y Chacón? Así mismo. Mire, Pánfilo, yo creo que lo mejor que usted hace es llamar a Facundo y a ese hombre y decirle la verdad. Al final usted no tiene culpa de nada. Es verdad. Es verdad. Tienes razón, tienes razón, yo no tengo culpa de nada. Eh, yo soy inocente. No tienes que decir nada. Pero nada, nada, ni poquito. Barista, 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 yo tengo que hablar con esa gente. Se lo voy a decir, voy a buscar ahora mismo a Facundo y al otro señor ese, a Ramírez y le voy a contar toda la verdad que va a pasar si yo no he hecho nada. Así, así sea. Y ahora mismo, Cachita, si usted puede, me busca a Chequera y le dice a los otros dos también, a Chacón y a Ruperto, que aborten el plan, el que sea. No sé lo que estaban haciendo. Que yo voy a ir con la verdad por delante. Ahora mismo voy a buscarlo. Yo los llamé porque quiero decirles toda la verdad, la verdad siempre por delante. Y es que yo sé dónde están esos equipos que ustedes están buscando. ¿Cómo? Pero, pan Flipifani, usted lo sabía y no dijo nada. Ocultar información es un delito. Yo lo sé, yo lo sé. Pero es que me puse nervioso, si para eso los mandé a buscar para decirles toda la verdad. Esos, esos equipos que ustedes están buscando están en, están aquí en mi casa. ¿Cómo? Te lo dije Facundo, que Pánfilo estaba involucrado. ¿Ven por qué yo no dije nada? Porque enseguida van a sospechar de mí. Mire, pan Flipifani, yo no puedo creer lo que usted está diciendo. Si usted no tiene nada que ver con Aguaje, ¿cómo es que los equipos están aquí en su casa? Porque Aguaje se los dio a Chequera y usted sabe que Chequera no piensa las cosas. Bueno, en...